Yo siempre, mi visión musical en bandas siempre ha sido como bien integral, ¿verdad? O sea, que era así como que una partecita chiquita que toques y... Yo sí te doy crédito bastante por eso. ¿Va? Entonces creo que Charlie entendió bastante esa visión nuestra, ¿va? Con el primer disco, con You Know You're Own. Open Up en general. Es que ese fue, o sea, Sierra de por sí es minimalista, ¿verdad? O sea, él puta, casi que si tocó una caja cada 25 compases está bien. Y aquel tiene la capacidad de hacer más, pues, pero tiene buen criterio. Ajá, y eso es lo que me llega de la mara que es cabrona, ¿sérate? Porque, o sea, no te saturan, o sea... No tiene nada que demostrar, ¿va? Ajá. Sí, realmente. Y de eso se trata. ¿Por qué vas a tocarlo así de más en una banda que es de pop, ¿sérate? Si no estamos tocando Just Fusion. Dream Theater, ¿no? Dream Theater. ¿Vas? Y a vos sí te ayudó el grabar con Charlie y como que ya empezar... Sí, sí. Todas las experiencias que he tenido en el estudio, siento que es lo que más me ha ayudado a mejorar hasta el día de hoy, que... También cuando... Ahorita que estuve en Berkeley y me invitan al estudio la primera vez, andaba así como chiveadito, ¿va a vos? ¿Ah, sí? Tal vez ya no tanto como era antes, pero sí, cada vez que me invitan y también que acababa de ir a grabar con los vudus. Ah, weas. Ahí todavía fui algo chiveado, ahora que lo pienso. ¿Con los vudus? Sí. Ah. Todavía no estaba muy seguro porque también aquellos no... El día que estaba grabando me enseñaron algunas rolas, ponerle, ¿va a vos? Entonces... También no iba tan confiado por eso. Pero... Sí... Cada vez que he ido al estudio sí siento que salgo siendo un poquito mejor, por lo menos. Y cada vez que voy al estudio también sé qué es lo que me... Cómo quiero yo a mis condiciones para grabar. No es como que yo sea una diva exigente, ¿va? Pero sí me gusta como que controlar bien mi monitoreo y que... O escuchar bien el click, escuchar bien la rola y todo. Y... No sé. O sea, ya sé lo que va a pasar cada vez que voy al estudio. Ya no es como que... Ahorita que toca con... Que hay que microfonear, ¿cómo se hace? No sé. No sé. Ya me siento más confiado. Y si cambió bastante tu visión del... De venir... Pónete cuando estabas grabando acá los discos que grabaste de cameo versus ya estar en Berklee y entender más el proceso. Sí te ha ayudado a crecer. Sí. Y si yo pudiera... Volvería a grabar las baterías de... De lo que ya tenemos hecho para lo que nos hemos sacado. A ver, a ver. Pero... Pero... Igual. O sea, siempre podemos crear más música. Sí, cabal. Pero sí quisiera tener otro chance, Fiat, porque de verdad es que sí hay... Cierto que mi mente y mis oídos se han expandido más. Y... Sí, ya escucho mejor todo el espectro musical. Siento yo... Paneo. Profundidad y todo. Sí, pues, abogados. Y... O sea, ¿qué elementos tiene más presencia que otros? ¿En qué momentos? Ahí todo eso. Entonces, sí. Siento que sí... Podría ser todavía un mejor trabajo ahorita. Y cada vez... Es inevitable que cada vez vayas haciendo las cosas mejor. ¿Y cuál es tu tiro ahorita en que salgas de Berklee? O sea, si te vas a dedicar full a producción, full a ser batero... Fíjate que ahora que... Yo ya no quería ser batero mucho porque no me interesaba mucho como ser muy cabrón, ¿verdad? Ajá. Y dije... El chance de batero, que le queda la mara cabrona, yo me voy a dedicar a hacer otras cosas. Ajá. Pero ahora que veo que a la Ana le ha llegado invitarme a tocar con ellos, o sea, digo yo, tal vez sí, bueno, tal vez no estoy tan jodido. A ver. Es que vamos a otra vez a lo que te decía yo, que yo solito creo que me subestimo demasiado. Ajá. Y... Pero poco a poco ahí voy como aprendiendo a no hacerlo porque... Sí, porque me acuerdo antes de que te fueras a Berklee vos andabas con la mentalidad de... O sea, de venir y saber que no ibas a ser el mejor pero podías hacer un trabajo talega. Sí, todavía lo pienso así. Porque, o sea, la música no se trata de ser el que a la verga que hace más fills por segundo, pues eso va a que pito, pues. Qué vale. Y... Incluso ahorita que regreso quiero empezar a trabajar en mi propia música. Pero todavía tengo que conocer mi sonido, vamos. Hoy, hoy María André, Las Lojitas, me mandó un audio de una rola que ella está empezando a hacer con la misma Mara que es igualado, ¿va? Ajá. Y bien bonita su rola. O sea, porque suena a ella y es como de sus primeros tiros va haciendo su música pero como que ya se conoce mejor, ¿me entiendes? Conoce como... Y sabe a qué quiere sonar y se logró proyectar bien esa rola que me enseñó en un audio chafita. Y yo siento que todavía tengo que pasar yo por ese proceso de conocerme... Conocer a qué quiero sonar y... No sé, mi rango vocal que también quiero tirarme ahí un par de líricas. Una catalana. Y tocar los otros... Todos los instrumentos. Quiero hacerlo todo yo. Ajá. Para probar a ver qué pasa, ¿va? Y... ¿Cuál era la pregunta? Ajá, sí. No, de que... O sea, que si ya se me olvidó a mí, Cerate. Pero sí, en ese sentido, pues, lo mejor que puedes hacer es hacerlo, Cerate. O sea... Y de otra, ¿no? Ajá, porque si la pensás mucho o empezás a dudar de vos, ah, no, esta idea la voy a guardar para tal cosa, se te va a ir la idea, ¿verdad? Y va a morir. Sí, yo supongo que las ideas, sobre todo como artísticas, no es bueno como encapsularlas, ¿va? Es como que... Idealizas esa idea y después la sacás y te das cuenta que no era tanta lega, ¿va? O sea, y... Pero la talega viene después. Sí. Ah. Es cierto. Eso estaba escuchando yo últimamente, de que puta que la Mara tiende como a aferrarse a sus ideas para escribir o para hacer música o para lo que sea y al... Porque piensan que es así como que, ah, voy a nutrir esta mierda y la voy a sacar y va a ser... Va a cambiar el mundo y después... Nunca la sacás. Sí. Porque... O la sacás y es una cosa X y entonces lo que recomiendan es como que quema tus mejores balas de una vez y así eventualmente va a salir algo talísimo. Porque nunca van a ser las primeras tus mejores balas, ¿va? Nunca. Sí, entonces sí. Estoy de acuerdo con vos. El punto es como empezar a actuar, ¿va? Porque a mucho... A mucho vas a pasar así pasmado y no trabajar en mi propio ruido. Pero me encanta colaborar con la Mara, eso sí. O sea, me encanta tocar en grupo. Siento que yo funciono muy bien como que estar tocando con otra gente. A huevos. Sí. Pero sí, al regresar vamos a empezar a hacer música ahí con Zay. Y también estoy como que tratando de ayudarlo a él con sus rolas propias. Ah, ¿sí? Que Cabal, o sea, él es de ese caso, Cabal también hablando de que sus rolas, que si logra grabar esas rolas, bueno, si las va a lograr grabar, cuando las saque, sí van a estar mejores que las rolas que ya tiene, ¿no? De fijo. Y así es para todos, ¿sí? Y más con tu, con la educación que estás recibiendo y ya no es algo como instintivo, ¿sí? Porque lo mío es puro instinto, se lo te va a decir. Pero es bueno, ¿sí? Es bueno. Yo no tengo noción de ni verga de lo que pasa. Y a veces es mejor, ¿sí? A veces es mejor que no sepas si estás haciendo algo bien o mal. A ver. Porque estás haciendo tu rollo, pues. Y yo realmente no soy la persona más aplicada en Berkeley, ¿no creas? Pero sí. Pero sí estoy aprendiendo, definitivamente. Creo que el punto es como que tratar de lo que estás aprendiendo de volverlo instintivo también. A huevos. Pero no hay nada de malo, nada de malo en ser como que, ¿cómo se llama esto? Empírico. Y de hecho te da una personalidad. Exacto. Exacto. Si te das cuenta, los mejores, los más reconocidos, ¿no? Son los más, bueno, varios, pues. No son como los más educados musicalmente, ¿no? Y son increíbles, pues.